volvimos y ahora que tenemos volvimos y claro estamos acá de repente que vayamos nosotros con con las cámaras y dar a conocer su tienda empresa restaurante lo que ustedes gusten comuníquense a la página de habla tan más y nos pueden encontrar también en facebook también claro en el facebook contáctenos no hay ningún problema nos avisa coordinamos algo tiene que haber siempre para nosotros y vamos a su casa no se preocupen todo queda ok de todas maneras nosotros estamos llanos para poder colaborar con ustedes y también que ustedes nos digan aparte para que nos muestren para que le muestran a la gente que la gente tan niña sabe hacer cosas tiene que es capaz de emprender de repente su propia empresa vamos aquí para apoyarlos y qué mejor para dar a conocer a toda la colectividad bueno yo había pedido un pan con chicharrón pero me nos han traído un súper banco en chicharrón a Sofía, mira lo que es esto ¿Vamos a terminar esto? No, miren lo que es esto, díganme si no es riquísimo Si no se les antoja venir a Longitas Y pedirse este riquísimo Pan con chicharrón La verdad que este pan con chicharrón es para Unas 5 o 6 personas, ¿no? Nosotros vamos a quedar acá, mejor no hablemos ¿Y qué tal si probamos? A ver Vamos a probar, ¿qué le está a esto? Mira, a ver, tú, tú, Ana Sofía Tú, dale, prueba, un poquito Para que la gente Ay, qué rico ¿Cómo está? Buenísimo No lo pienses más y ven a Longitas en plena Avenida Cusco El CD reemplazó al vinilo Y en la computación lo reemplazó al disquete Hoy por hoy existe una amplia variedad de discos Como el CD, el DVD Y lo último en la tecnología de Blu-ray Donde podrás guardar hasta 25 GB Con una excelente calidad Así que tu información Tu imagen y tus videos estarán totalmente guardados Y muy seguros Cuídalos del virus Pero para eso tienes que venir a comprar ¿En dónde? En Brunos Importaciones ¿Dónde? En las Galerías Coronel Mendoza Edificio Verde Pacífico Puesto 233 Y hablando de tradición El cacique restaurante nos presenta Este riquísimo adobo tacneño Que va acompañado del zapallo de carga Que solo se encuentra en Tacna Y para el invierno que ya llegó y nos morimos de frío El cacique también nos da la opción de comer cositas calientitas Como cazuelitas de gallina que son deliciosas Parihuelas y chupe de camarón Así que ¿Qué más podemos pedir? En un lugar que lleva años de tradición Que la comida es tan rica y tan sabrosa Y que ahora para el invierno nos acoge con deliciosos platos ¿Qué va a ser de nuestro agrado? Llegó su secuencia Conectados en el Esta semana como todas las semanas El Facebook y Twitter Vienen recontra recargados No hagan caso A mi compañero La ve descansando porque lo merece Ustedes saben ¿no? Eres un hombre de la noche Vive de eso Y tiene que dormir y descansar Porque se tira sus guapias Bueno Vamos con nuestros comentarios Esta semana Nuestra amiga Yajaira Pinto Dice Que te orine un mono Sabes Que divertido Ese comentario De verdad Me la digo un montón Y tenemos otro De nuestra queridísima Ana Cecilia Soto Y te lo voy a preguntar a ti Tú me vas a ayudar ¿Cuál es el pez más feo? ¿Cuál? Tu pez Eres de no está bueno Y con esa cara Al más feo todavía te mueres Así que Que divertida nuestra compañía Ana Cecilia Merece un aplauso Por favor Por favor Un abrazo Un abrazo Un abrazo para el cine Por favor Bueno Nuestro amigo Ricardo Mamari Nos comenta ¿Qué tal? ¿Cómo anda? A ver si me apuntan Para las entradas Para el cine Un saludo Un saludo para todos los chicos del programa Nos vemos Gracias A mis amigos Ricardo Mamari Un saludo para todos Un saludo y un abrazo Tiene entrada A ver acá van a decir que tiene esta entrada Así que confirmado Ricardo te ganaste la entrada Para el cine Para el cine Para el cine Para el cine Que ganaste la entrada Para el cine Que lindo Chicos no se olviden por favor De comentar En nuestra página Habla Tacna Y también en el enlace En Facebook Que pueden encontrar de todo Ya saben En cualquier comentario Los saludos son bienvenidos Los rechazos también Así que si quieren cantarse Entrar Comenten Si los rechazos también Hay que saber Escuchar La gente te critica Y te tienen que criticarnos Obviamente Estamos acá para todos Por si acaso Le doy un dato Dime Por si acaso Entren a YouTube Y vean también Ahí Hay una parte Donde sale El ¡Fua! Pongan así El ¡Fua! Es lo máximo Cuéntame hace un poquito Porque hace rato Estás con eso El ¡Fua! No, la verdad No, mejor que lo vean Mejor que lo vean ¿Cómo es? Entonces debemos entrar A YouTube Y poner El ¡Fua! Pones www.youtube.com Y pones El ¡Fua! Está buenazo Para que se ríen Y para que se ríen Ya ¿Sabes qué? Ahora entramos A Twitter Un comentario de Gacina Curio Que ¿Tienes amigo de Gacina Curio? ¿Tú? Sí, claro Me patas Me cocinamos juntos Yo soy el señor Cocinada ¿Ah, sí? Sí, claro Dice Escucha, escucha esta Para ti de repente O para todos los que comen huevos Al menos por un tiempo Los cocineros Recomendamos al pueblo peruano Abstenerse de comer huevo la rusa Puedo oler feo Ah, huevo la rusa Huevo la rusa De repente Tienen un condimento Que sabe mal Pero huevo es riquísimo ¿Sí? Claro que sí No sé Huevo frito Huevo este No sé Como lo quieras hacer Es riquísimo Y aparte tiene nutritivo ¿No? De que es nutritivo sí Pero cuando lo haces este Hervir Tiene un olor Después Me dio Y no es recomendable Que lleves un huevo duro En tu loncherita Y pasado el mediodía Porque huele un poquito feo Pero es mejor comértelo, ¿no? Sí No, no me gusta A mí me encanta el huevo De verdad ¿Sabes qué? Tiene calcio Tiene proteína Para los niños Para nuestros hijos Está súper bien Que lo coman todo el mundo El huevo de cobernilla Es mejor recomendarlo para un niño Oye, ¿sabes qué? Bueno, ya saben chicos Por favor Escriban en la página No se olviden del Enlace en Facebook Para que se ganen Sus entradas para el cine Es para ustedes No para nosotros Claro, es para ustedes Estos premios son Dedicados para ustedes Que son los que hacen posible El programa Así que Entren a la página Hagan sus comentarios Exacto Denos a conocer De repente un enlace nuevo Algún entretenimiento Para que podamos Compartirlos con ustedes mismos Y se van a ganar Y van a entrar al sorteo Y van a ganarse los premios ¿No? Veas Al cine Conciertos Para lo que sea Siempre vamos a estar ahí Para ustedes Y ustedes también Tienen que estar para nosotros Claro que sí Bueno Quiero hacer un agradecimiento A Centro Odontológico Subamericano Que la verdad Que es excelente Y también quiero agradecer A Éxica Por supuesto No puedo dejar de agradecer Que me maquillen Mira mis sombritas Para que vean Para que vean Es de verdad Tú que me miras Si siempre me molestas Ya Acá están las sombras Son de verdad Tijeras Tijeras Yo soy un beso Que eres excelente Y ya pues ¿Qué más voy a decir? Agradecer también A esta empresa De un amigo Claro De un salo De un salo Lo máximo De mi pata Ojeda Zapatería Ojeda Así que vengan Ustedes A comprar Los zapatos Que deseen Ya saben El mejor cuero Del Perú Está aquí en Ojeda Pueden encontrar Y diseños Nuevos Lo último Que está en la moda Para las chicas De las que estamos Interesadas en todo Perfecto Aquí tienen que venir Ojeda Y se llevan de todo Y ya Ya no hablamos más Vámonos a un corte Y volvemos con más De Habla TV ¡Suscríbete!